Because you're happy. You're happy because I'm here, no. Exactly. Para ponernos a todos a bailar o a dormir. A los enamorados, los tantos que hay aquí adentro. Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Verás que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizá mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Y volveré. Como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. Y volveré. Y volveré. A tus brazos caeré. Las estrellas brillarán. Las estrellas brillarán. Nuestro amor, nuestro amor renacerá. Y volveré. Muchas gracias.